Son días lindos, es que yo sueño contigo Momentos gratos, de ti siempre recibido Y que no hicimos, mejor dicho que falta por hacer Si al anochecer fuimos a un lujoso hotel Y entregamos alma, vida y sentimientos Llegué el proceso, del hotel salimos bien contentos Te llevé a tu casa, en ese momento Y no me arrepiento, pues tú eres la mujer que quiero Tengo algo que decirte hoy Pero no tengo el valor Te extraño amor Siento en mi alma un gran dolor No sé cómo empezar amor No me dejaste así Llevo ese día, en que conociste a ese chico Dentro de un capricho, para mí que fue un enchule Yo nunca supe, que me cambiarías Que me cambiarías Te recuerdo, que te espero y pienso en esto como una aventura Mal de dudas, las que pasan por tu mente Sinceramente, siempre lleves tu presente Señoras y señores, yo que te quiero Yo no quiero jugar con tus sentimientos No me dejes, te pido perdón No me vas a sufrir, baby Quizás lo que haga falta el tiempo Por favor Te espero, bebé Ya Bueno, a pesar de todo, yo te espero y te prometo Que estaré tranquilo, esperando tu regreso En ese momento, tú sabrás lo que yo guardo Para celebrarlo yo Una fiesta para dos En mi habitación Solo tú y yo Y arriba está Dios Testigo de lo que siento Un amor por ti realmente, verdadero Verdadero Verdadero, mi amor Extraño, quiero verte hoy Te voy a ver Te necesito, girl Yo quiero estar a tu lado Vuelve Todo, todo, todo Mi experiencia en tu vida Te amo Extraño, quiero verte hoy Te necesito Te voy a ver Te amo Te estoy esperando Yo quiero estar a tu lado Vuelve Yo, el que hay Una prueba de amor Yo, yo, yo Jejeje